Gracias por acompañarnos en la presentación de estas dos novelas de la doctora Gloria Macher, autora peruana, residente en Canadá hace ya unos años, que ha publicado dos novelas fantásticas con Berbun, Las arterias de Don Fernando y Mi Reina. Estos dos libros se insertan a la colección de literatura narrativa de Berbun, publicamos novelas y cuentos, y participan de esa voluntad de que haya un corpus de literatura hispanoamericana, tanto contemporánea como clásica, en esta colección. En la presentación del libro estará a cargo de Rosario Martínez, autora también de La Casa, autora de Berbun, que ha publicado su novela El Triángulo de Cuatro Lados, y que además es crítica literaria y ha leído y ha analizado muy bien estos dos libros, nos podrá hablar de ellos para los que asisten a la presentación y para los que vean luego el vídeo también y puedan disfrutar de esto. Solamente diré que para Berbun es un gusto presentar estos dos libros de Gloria, de tenerla en el catálogo, que también estará en la feria del libro con nosotros firmando, ¿qué día? El sábado a la mañana. El sábado este de la mañana, la feria abre el 29, así que el 30, estará en la mañana, la caseta 287 con nosotros firmando los libros y que además ha venido directamente desde Canadá a presentar sus obras. Dos obras muy singulares donde yo creo que el hilo conductor o la coincidencia entre ambos libros está en el trabajo con la trama, una buena trama, una buena historia y en los dos casos argumentos muy diferentes, pero una voluntad estilística común que se ve en ambos libros porque la autora está muy pendiente siempre del trabajo de su prosa. La lectura pues sea muy fluida, que sea muy agradable y por lo tanto yo creo que es muy recomendable para cualquier lector, solamente para cualquier lector de novela, sino también para el que quiera disfrutar de una novela que va un poco más allá, que dice algo más de la historia que cuenta, porque también ahí está esa voluntad estilística. Pero no voy a analizar yo los libros, lo voy a analizar Rosario Martínez, mi amiga Charo, a quien ahora doy la palabra para que nos hable de las arterias de Don Fernando y mi regla. Pero esta novela es mucho más que la historia de Efraín y su ambición desmesurada, aunque este sea el plazo principal del banquete. Esta novela es más bien una especie de menú de degustación en el que caben ingredientes como el amor, las relaciones conyugales, la traición, la lealtad, servidos con la salsa del fondo de un Perú de los años 70 y 80, con una sociedad marcada por las diferencias sociales, el racismo, los problemas de sanidad, la problemática de la mujer y hasta un lealtismo de un terrorismo incipiente. Estos elementos manejados sin extravíos convierten la novela en una suerte de vigorosa crítica de la sociedad. Una historia intensa, con muy buen ritmo, que nos hace permanecer expectantes, interesados, sin que la acción decaiga en ningún momento, como si la empecinada y rápida ascensión del protagonista diera impulso a la trama y nos llevara en volandas hasta la última página. Tan importantes son las palabras como la tensión narrativa, una literatura donde todo tiene su porqué, a salvo de gestos inútiles, donde se mezclan la comedia y el drama, situaciones por cosas con reflexiones sutiles, que sirven para ofrecernos de una forma valiente la descarnada realidad. Y salpicando la prosa brillante, inteligente y precisa de Gloria Machéz, que utiliza un estilo directo, sin ambajes ni licencias extraliterarias, aparecen amables notas de humor que reconcilian al lector con el retorcido entramado psicológico del protagonista. Impecable también la descripción de sus rasgos físicos, para entender al astuto y falaz Efraín González Cajatay, que él mismo trata de domesticar desde sus primeros pasos en la capital. Hago lectura de un extracto del libro. Desde hacía tiempo intentaba disimular algunos rasgos físicos que no le gustaban desde niño, como sus piernas cortas y chuecas o las orejas muy grandes, y se quitó para siempre los hirsutos pelos que le salían de la barbilla. Para superar los chuecos empezó a usar ropa bocada. La mata cerrada de pelos fue arreglada con un corte moderno que le cubría un poco de las orejas. Para no verse tan bajo empezó a usar unos zapatos muy en boga, de suela y tacón alto, llamados macallos. Y a todo esto le agregó la delicada técnica de hablar y gesticular como hacían los blanquitos de la capital, a quienes desde el primer día que pisó San Isidro y Miraflores tenía muy bien estudiados. A los posibles lectores de la novela yo les digo que profundicen en lo que les propone la autora, una historia que por otra parte podría darse en cualquier parte del mundo donde salen las características que ella explica. Que se adentren en el mundo de Efraín, víctima de su propia desviación, porque Gloria ha puesto en pie un personaje muy interesante, que se zambulla sin prejuicios en la problemática de la novela. La autora trata temas comprometidos y la ha hecho con honestidad, sin juzgar a los personajes, exponiendo los hechos. Las consecuencias de estos hechos siempre vienen derivadas de la actuación de los personajes. No obedecen a criterios personales, aunque pueda coincidir con ellos. En definitiva, una gran novela ficción en prosa auténtica, hecha por materiales de buena literatura que tenga la buena acogida que se merece. Excelente, excelente. Yo creo que aprovechando que has hablado de las arterias primero, sería bueno quizás que nos hablases tú de esta novela, cómo surge y un poco cómo llegas a la trama de esta novela. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a Rosario Martínez por su generoso análisis literario, también a Luis Rafael, a Pío Serrano y a todos del editorial Verbum. Y felicitarlos por su profesionalismo y labor en la distribución de la literatura en lengua española a través del mundo. También quiero agradecer a la librería Antonio Machado por acogerme en este bello recinto. Y bueno, es un gran gusto encontrarme con todos ustedes aquí en esta bella ciudad de Madrid. En relación a esta trama de don Fernando, lo que quisiera hacer es exponer los temas tratados en esta novela y mi posición en relación a estas problemáticas y los personajes principales que las sostienen. La novela nos incita a reflexionar sobre la condición humana en relación a su aferrada búsqueda de poder. Y los temas tratados podría clasificarlos en tres. Primero, la alienación del racismo y problemas de integración social, la ambición desmesurada y los tormentos de la conciencia y las barreras impuestas por las normas sociales. Son problemáticas que considero universales, hacen parte de las contradicciones de nuestras almas, la condición humana. La novela se desarrolla principalmente en el Perú, con algunas partes en Inglaterra, específicamente comienza en los años 70 hasta hoy. O sea que son problemas universales pero anclados en problemas concretos de la sociedad peruana. En relación al primer tema, a la integración y alienación social, los problemas de discriminación que enfrenta mi personaje principal, Efraín González Cajacay, son de orden étnico y socioeconómico. Efraín es un tipo maquiavélico, excéntrico, nacido en Huaraz, de orígenes muy humildes, que consigue alcanzar un poder fabuloso en la industria cementera del Perú y del mundo. Lo consigue no solo porque las arterias le dan los fondos financieros necesarios, pero sobre todo porque es un tipo sumamente brillante y aprende a navegar y manipular las normas, las contradicciones, los prejuicios raciales y sociales impuestos por la sociedad que lo rodea. Y esto lo hace negando su etnia y haciendo todo lo posible e imposible por integrarse a la clase dominante. Para Efraín, la aniquilación de sus raíces es la única manera de llegar al poder social y económico. Y le funciona. Y también paga por esto. En relación al segundo tema, sobre la ambición desmesurada y los tormentos de la conciencia, Efraín nos permite cuestionarnos sobre la busca de felicidad dentro de la sociedad de consumo en la que vivimos, dentro de este exceso de bienes que nos rodea y la efémera satisfacción puntual que nos da este consumo. El hecho de que la historia comience en los años 70 en el Perú es significativo. Fue un momento importante en la historia de Perú, puesto que trajo consigo la reforma agraria y una posibilidad de movilización social nunca vista antes. Entonces, esta perspectiva política encuadra al personaje, pero es su ambición personal desmesurada que va a dictar su vida. Bueno, siempre he sentido a Efraín como una mezcla de Ricardo III de Shakespeare por su ambición desmesurada y de Dorian Gray por causa de todo su interés hacia el estético, pero con un sabor bien peruano, como un ceviche a la gastón acudio, una cosa así. Vemos con Efraín, para terminar sobre esta relación a los tormentos de la conciencia, que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, de los títulos que acumulamos, pero de lo que somos, de lo que somos moral y espiritualmente. Sobre el tercer tema, es decir, las barreras impuestas por las normas sociales, Efraín representa la aceptación total del estatus quo de la clase dominante. Con su inteligencia máxima se las aprende todas para manipular todo. Es en su alter ego, más bien, Maricucci, su mujer, la que va a cuestionar y liberarse de estas barreras sociales. Mi interés por Maricucci se sitúa dentro de una problemática feminista, de liberación y participación de la mujer. Contrariamente a Efraín, Maricucci nace en un medio aristocrático y alineado. Durante la historia, deja su rol puramente mundano para integrarse al mercado laboral y participar activamente en la reconstrucción de un sistema de salud necesario a una mejor distribución de recursos de su país. Paralelamente a esto, Efraín hace todo lo contrario. No piensa en la distribución de los recursos, Maricucci piensa únicamente en apoderarse de todo eso para su satisfacción personal. Maricucci tiene una ética también feminista. Contrariamente a Efraín, que es hasta lo vuelvo impotente. Ella es el contrario, o sea que realmente he querido paralelamente crear una imagen paralela, diferente. Y ella también va a realizar sus objetivos de vida de manera gratificante y honesta, sin importarle un pepino el que dirá. Gracias. Gracias.